de Juntos por el Cambio, en las pasos de Juntos por el Cambio, que en los próximos días va a anunciar su acompañante para la fórmula, para competir, planteando, bueno, un escenario cada vez más complejo porque lejos de despejarse las candidaturas en el espacio opositor se van como multiplicando siempre con el tema de la centralidad que ocupan en este momento Patricia Burrich y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y en ese contexto Burrich fue muy crítica de la decisión de ayer del fiscal Marijuán de pedir el sobreseguimiento de Cristina Kirchner en la denominada ruta del dinero K. Marijuán sostiene que está probado el vínculo y Lázaro Báez, que debe ser juzgado el tema del lavado de dinero, que hay una larga lista de contactos y comunicación telefónica, pero que no puede probarse que se haya involucrado Cristina en esas maniobras del lavado. Para Carrió, esta decisión, para Carrió y para varios en la lista, hoy leíamos ahí en la columna de Carlos Pañi en La Nación planteando la estrecha relación que tiene históricamente Marijuán con Massa, bueno, para Carrió es un tributo que hoy Massa le lleva a Cristina a la Plaza de Mayo. Mirá, yo no lo leí profundamente, tendría que ver todo el expediente. Lo que sí sé es que, por eso quiero resaltar las dos cosas. Marijuán era el fiscal de esta causa y se trabajó muy bien. Y se llegó a condena. Ahora, el problema de Marijuán es que, pese a un montón de elementos de prueba que se incorporaron a la causa, el problema de Marijuán no es que haya sido un mal fiscal en esta causa, al contrario. El problema de Marijuán es que tiene una incompatibilidad ética. ¿Por qué? Fundamental. Porque él es íntimo amigo de Massa. Y esto no es una invención, es algo que siempre me lo dijo a mí personalmente. Incluso en otra causa que nosotros denunciamos, me dijeron ustedes saben que yo soy íntimo amigo personal de Massa. Eso te dijo Marijuán a vos. Sí, 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 pero se lo dije con total honestidad. Lo que pasa es que cuando uno escucha eso, empieza a pensar para atrás. ¿Qué significaría que sea íntimo amigo de Massa? ¿Que hace lo que Massa le pide? ¿O que de vez en cuando hace lo que le pide Massa? Y entonces todas las imputaciones... Marijuán fue el fiscal que mandó a cavar pozos para ver si encontrara plata, ¿no? Exactamente, pero claro, hay un dato que es que en esa época Massa estaba enfrentado con Cristina. Por eso, bueno... Por eso tiene una lógica este planteo. Claro, pero es que casualmente eso es lo que quiero plantear. ¿Eh? Todo un tema, ¿eh? Bueno, muy bien.